Debido a que el plebiscito fue decretado para el 2 de octubre, las elecciones de alcalde en un guía fueron modificadas y esto alteró el calendario de la registraduría departamental. Propiamente el plebiscito es una tarea como mecanismo de participación electoral, es una de las tareas normales que el electora corresponde cada vez que se convoque a desarrollar a la registraduría. Pues inicialmente teníamos previsto el calendario electoral para las elecciones atípicas de un guía, donde como es de conocimiento público toca elegir alcalde para la culminación del periodo y ese calendario es el que sufre una variación al coincidir la fecha de las elecciones para alcalde, un guía que estaba prevista para el 2 de octubre con las elecciones de las votaciones del plebiscito que se fueron convocadas para el 2 de octubre. Esa razón nos lleva a que con base en las disposiciones contenidas en la ley 130 del 94 debió correrse la fecha, fecha que le corresponde fijarle al señor gobernador del departamento quien mediante decreto fijó el 9 de octubre como fecha para celebrarse las elecciones atípicas de un guía. El resto de las actividades se vienen desarrollando normalmente. La registraduría debió crear un proceso electoral para que se realicen las distintas etapas de las elecciones. Como se trata de un mecanismo de participación política se debe desarrollar un calendario electoral con todas sus etapas. Estamos en la etapa de la designación de jurados de votación en lo que tiene que ver con el plebiscito que va del 9 al 15 de septiembre. Jurados de votación que se hace con el mecanismo tradicional de cargarlos a través de las páginas, a través inicialmente la prelación está para los servidores públicos que se les pide a las empresas públicas y privadas que carguen en la página el listado de jurados de votación y también podrán hacerlo más adelante, se les ofrece la opción a los distintos comités que se hayan inscrito para participar del proceso del plebiscito. El delegado también aprovechó el espacio para hablar sobre la tarjeta electoral que se utilizará en estas votaciones. La tarjeta electoral fue presentada en el día de ayer por el señor registrador nacional, el doctor Juan Carlos Galindo Bacha. Es una tarjeta electoral que trae solo dos opciones de marcado, por el sí o por el no. No hay una tercera opción de voto blanco, simplemente es una de las dos opciones que quienes concurran a las urnas puede votar por una de las dos. Ya cada ciudadano en su sabiduría podrá escoger la opción de su preferencia. Como novedad, en esta elección se va a contar con tarjetas electorales braille para que las personas con limitación visual, los invidentes puedan votar y nos libramos en esta oportunidad del acompañante. Esperemos que en nuestro medio las personas que tengan limitaciones visuales pues sepan leer bajo su sistema para así no tener que recurrir a acompañantes en el evento y que no lo puedan hacer, que además de la limitación visual tengan la limitación de que no conocer la lectura tipo braille pues tocará volver a recurrir a la figura del acompañante. Este es el proceso que se hace desde la registraduría para que las votaciones del plebiscito se realicen de la mejor manera.